GENERACIÓN DE ANTES ¿Dónde están los dibujitos? Aquí están los dibujitos ¡Sí! ¡Las yuchas! ¡Ah! ¡Ha sido el elfa! Ya, veamos qué dice ¿Qué te pasa, bechamo? Cuádate de una, pues, de una ¡Para, para! ¡Para! ¡Dale! ¡Dale! GENERACIÓN DE ANTES ¡Hola, que eres loco! ¿Qué pasa, bechamo? Desde hace rato que te tengo hambre ¡Pvp! ¡Ah! ¡Pvp! ¡Po miedo! ¿Dónde, pues, chamo? ¿Cómo nos toca? Pon la sala y yo te pongo la humillación ¿Qué? ¿7-0? ¿Sin Cristiano Ronaldo, per? ¡Dónde, pues, ve! Yo te busco en internet O tú quieres poner voz, según tú ¡7-0! ¡GENERACIÓN DE ANTES! ¡Hucha madre, loco! ¿Qué pasó? ¡Se ha muerto Atahualpa, loco! ¡Ha tenido accidente en su dinosaurio, broder! ¡Qué ver, chis, broder! ¡Ya, pues, chupemos, sí o sí! ¡Por las raíces, broder! ¡Por las raíces de cañita, becurita! ¡Qué manera, be! ¡Vaya ahí! ¡La dinastía! GENERACIÓN DE AHORA ¿Qué más, mi reina? ¿Cuál reina, bechil? ¡Va, verga! ¡Sí, dos, dos! ¿Qué más dobles? ¡Vamos a tomar! ¡Un switch! ¡Ven! Yo tengo $1.50, pero traerás de los tabacos mentolados. Si, moya, sabes, hija, que el arco le hace mal, hija, la garganta. GENERACIÓN DE ANTES ¡Oye, no me topes! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Qué bonito! ¡No me topes! ¡Oye, ese es pecado! ¡Pero ya llevamos 10 años! ¡Yo te amo! ¡Tú me amas! ¡Oye, ya voy a pedir la mano a tus papás! ¡¿Entiende eso?! ¡Sí, pero mi papá me enseñó a respetar! ¿Y qué hora es? ¡Ahí está mi reloj de arena! ¡Cinco minutos le puse! ¡¿Cómo que cinco minutos?! ¡Ay, estoy tarde! ¡Gracias por los dos minutos que me dio mi papá! GENERACIÓN DE AHORA ¡GENERACIÓN DE ANTES! ¿Qué me estás haciendo a la mano? ¡Habra de miércoles! ¡Ah! ¡Ah! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Me respetan! ¡Habra de miércoles! ¿Cuántas veces te he dicho? ¡Respeta la casa! ¡Respetame a mí! ¡Habra de miércoles! ¡Habra de miércoles! ¡Ay, te sigas! ¡Habra de miércoles! ¡Estaba desesperanza! ¡Desespera! ¡Testirándome, mamá! ¡Me hablaron, alfaburo! ¡Generación de ahora! ¡Ve, ya no vale el teléfono! ¡Dame otro! ¡Toma, mijito! ¡Saca nomás mi cheve y me devuelvas! ¡Te vale! ¡Te quiero, mijo! Gracias por ver el video.